Vamos a cumplir un sueño que nació hace un año y unos días cuando envié un saludo por la fiesta navideña y me encontré con alguien que estaba del otro lado, muy lejos, y me respondió ese saludo con una foto. Cuando vi la foto dije, esto tiene que engalanar el espacio de lo que es la fotogalería y la galería de arte. Por supuesto que llevo un año, mucho trabajo, selección de más de 5.000 fotografías, pero son personas que aquí en Chacabuco no podían dejar de darnos ese lujo y ese privilegio de poder disfrutar de una muestra que para mí va a ser histórica. Por eso la vamos a tener durante los dos meses de verano, enero y febrero. Sobre la muestra van a hablar sus protagonistas, que son quienes saben. Nosotros solo con la cooperadora del teatro quisimos acompañarlos en las medidas de nuestras posibilidades, pero la verdad que esto es arte puro y realmente me parece que así va a ser, que va a quedar marcado en la memoria de cada uno de los chacabuquenses. Esto va a ser el sábado a las 20.30 horas aquí, por la entrada del frente del teatro. Y después, por supuesto, va a tener los días de visitas del horario estival, que es viernes, sábados y domingos, de 19 a 22 horas. Y después, de lunes a viernes, siempre de 8 a 12, en el horario que estamos nosotros con la oficina. Así pueden visitarlo con amplitud. Y bueno, me parece que los que tienen que hablar son Santiago Guerrero y Claudio Capuzzi, que además de ser dos artistas increíbles, son amigos de la casa. Esta muestra surgió el año pasado, como dijo Celina. En realidad no surgió como una muestra, sino como un proyecto fotográfico entre amigos. Somos los dos fotógrafos y dijimos, tenemos que hacer algún día un viaje fotográfico. Nunca pensábamos que íbamos a exponer. Y bueno, nada, el camino nos iba poniendo las fotografías encima. Y íbamos atravesando el norte de Vietnam, el norte de Tailandia. Y sacamos más de 5.000 fotografías, de las cuales tuvimos que elegir el 1%. Son 60 fotografías que vamos a exponer, tanto arriba como aquí abajo. Y bueno, el sábado a las 20.30 vamos a hacer una charla explicando un poco el viaje. No lo quiero hacer ahora a largo, pero lo vamos a explicar el sábado. Cómo fue que surgió esta idea, cómo fue que sacamos las fotos y cómo fue que llegamos a exponer ahora. ¿El viaje cuándo fue? El viaje fue en diciembre del 2016 y parte de enero del 2017. Fueron 18 días de viaje, unos 10 días por Vietnam y una semana por el norte de Tailandia. Bueno, casualmente estuvimos en Navidad allá en el norte de Vietnam en una aldea que se llama Iti. Y después ya en Año Nuevo estábamos en el norte de Tailandia, en otras aldeas. Entonces, sin querer, porque la mayoría de las tribus de esos lugares no celebran ni la Navidad ni el Año Nuevo como nosotros. Pero sí nos encontramos con celebraciones por casualidad en el norte de Tailandia, por ejemplo. Estaban celebrando el 28 de diciembre su Año Nuevo y estábamos ahí ese mismo día. Por lo tanto, pudimos fotografiar toda la gente de la aldea haciendo juegos en la Plaza Central, vestidos con sus mejores trajes, sus mejores atuendos, que eso fue una sorpresa tremenda. Y al otro día, para Año Nuevo, estábamos en Doi An Khan, que es norte de Tailandia, al límite con Myanmar. Y también, de casualidad, encontramos una celebración de otro grupo étnico que se llama Aka y es el único grupo étnico católico del norte de Tailandia. Y bueno, ahí venía... Siempre había alguien que se sorprendía que hubiera fotógrafos ahí porque no llega nadie. Entonces, se venían a explicarnos un poco sobre los festejos y pudimos también tener una experiencia muy cultural en cuanto al porqué de todo eso. Así que, y eso es lo que tratamos de reflejar en la muestra, que se divide en cuatro partes. El caos de la capital de Vietnam, de Hanoi, y todo lo que pasa en una misma escena. Después, las... bueno, Zapa, que está haciendo para el norte de Vietnam, que sería una cosa así como el Bariloche de Vietnam, con lugares muy lindos para visitar, una cosa muy turística. Y a partir de ahí, la aldea de Iti sobre las nubes, ya al límite con China. De hecho, tuvimos que pedir permiso para quedarnos en una casa de familia en un puesto fronterizo chino, que tiene controlada esa área china, ¿no? Y bueno, esa es la mayor parte de la muestra va a ser ahí, en esa aldea, jugando con los chicos, interactuando con la gente, entrando a las casas, retratando la vida. De ahí, de esa aldea, en las terrazas de arroz, en la cima de una montaña, sobre las nubes. La tercera parte es la aldea cerca de Chiang Mai, al norte de Tailandia. Y la cuarta parte es esas celebraciones religiosas en Doi An Kang, norte de Tailandia, al límite con Myanmar. A nosotros nos encanta todo ese shock cultural con el que nos encontramos permanentemente. De hecho, ya como estamos acostumbrados a esos shocks culturales, nos adaptamos inmediatamente. Ya sea la comida, la religión, la gente, el trato, los saludos. Así que eso también para nosotros es fantástico y el hecho de que nos hayan permitido entrar a sus casas todos, convidarnos con el té que estaban tomando, con alguna bebida alcohólica que estaban preparando, fue para nosotros algo que no podíamos saber con anticipación. Pero el año que viene posiblemente hagamos otra muestra, pero de otro destino. No de Vietnam y de Tailandia, no lo sabe ni Selena, pero sí, vamos a intentar poder registrar nuestro viaje del año que viene. Que de momento no voy a decir dónde porque todavía no estaba muy seguro. Pero posiblemente vayamos para el lado de Birmania, que es un país que ha salido, bueno, salido todavía del todo, de una dictadura por muchos años, está abierto al turismo ahora, hace muy poco, y está todo muy virgen, muy natural. Así que tenemos ganas de ir a descubrir esa gente y esos paisajes. Bueno, por último, hacer nuevamente la invitación para este fin de semana. Sí, bueno, invitamos a todos el sábado 13 a las 20, 30 horas. Vamos a empezar con una charla explicando todo, como dije anteriormente, y luego vamos a recorrer tanto el piso de arriba como el de abajo para ver las 60 fotografías. Así que invitamos a todos, que por favor se sumen, y que es muy importante tanto para nosotros como para la cultura de acá de Chacabuco. Gracias. 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 Gracias.